Nunca pensé la película como con un criterio, con la etiqueta de película colonial argentina, al contrario. Le quería dar como una plasticidad diferente, como que sea un poquito más blanda en el sentido de no etiquetarla en ciertas cosas tan de archivo, tan de época. No la quería una película donde la estancia fuese colonial, donde los artefactos eléctricos sean exactamente de la época, porque me parecía que no acompañaba la historia que queríamos contar. Una historia de amor, de intriga, de crimen, de pasional, y me parecía que tenía que ser un poquito más plástica, artísticamente hablando. Entonces me sirvió todo lo que me ofrecía la documentación, los archivos, me ofreció muchísimas cosas de eso como punto de partida. Pero me parece que después me encaminé hacia algo un poquito más europeo, más victoriano, que me parecía que acompañaba al glam de estas sociedades que cuenta la película. Y bueno, me basé en eso y trabajé mucho el tema de las texturas, de las telas, con Beatriz, con la vestuarista. Hablamos también de eso, que las telas tengan un contacto con la piel y que la piel se note. No queríamos nada acartonado y me parece que en esa comunión que tuvimos con el vestuario se completó la idea que yo soñaba.